Hola amigos, bienvenidos a Chorilongo, mi nombre es David Orozco, soy el chef ejecutivo aquí de este restaurante y bueno, muy contento hoy de recibir a mi amigo Daniel Meroño, el cocinero viajero. Estoy aquí terminando de prepararle la hamburguesa, ¿vale? Que me voy a comer con Dani para que prueben todas las delicias que tenemos aquí en el restaurante, esperando para ustedes. Entonces, aquí vengo a sentarme con mi amigo Dani. Menudo afectivo y más preparado. Para que veas Dani, aquí en Chorilongo siempre es tu casa. Acabo de probar las empanadas. Empanaditas deliciosas. Y el chorizo brutales. Picada de chorizo, exactamente, el ajícito de la casa. Haces tu propio ají. Exactamente, una mezcla de ajíes aquí muy interesante que tenemos, todo comprado en la plaza y pues bueno, aquí le damos el toque especial a la cosa para que salga bien rico. Bueno, cuéntame, además de la empanada y el chorizo, ¿qué más tenemos? Bueno, Dani, tenemos también el producto insignia que son los chorilongos. Son unos panes artesanales de diferentes sabores, chorizos de diferentes sabores. O sea, como un choripán, pero a tu estilo, ¿no? Exactamente. Personalizado. Dándole un twist ahí a la cosa como para volverla más interesante, ¿no? En este caso tenemos el colombiano, ¿sí? Este es el chorizo santarrosano, el pan es de choclo, es de maíces. Pues bueno. Tiene queso costeño molido, tiene emulsión de aguacate, tiene chimichurra y pimientones asados. Es una maravilla, es una cosa seria. O sea, lo que veo, tu concepto es cocina rápida, comida rápida, internacional, pero siempre con el toque, el producto y el sabor colombiano, ¿no? Metiéndole mucho cariño. Local para que la gente, por supuesto, el cariño se nota. Claro. Pero me gusta mucho eso, que veo que lo que es cocina internacional, o sea, muchas cosas que son muy colombianas, las empanadas, pero... Con cositas, detalles de por allá de afuera, que uno ha traído para llevar la comida callejera un poquito más, ¿sí? Darle un impulso, que la gente sepa que está comiendo ingredientes de calidad en un buen sitio. Entonces es como ver que uno se puede comer toda esta comida tan garosa, tan sabrosa, que uno a veces le tiene miedo, pero se la puede comer bien, sabiendo que es con productos buenos, saludables, ¿sabes? Y también tiene saludable como esto que es una ensalada de quinoa, ¿con qué? ¿Con remolacha, veo? Exacto, es una ensalada de quinoa, tiene pico de gallo, tiene remolacha parrillada, tomate cherry, aguacate, rúgula, aderezo de mandarina, tiene nuecesitas, frutos secos. Entonces la idea es esto, es una opción vegana para la gente que no todo el mundo quiere comer todos los días chorizo, ¿sabes? Y pues nuestro producto insignia definitivamente es el chorizo, pero tenemos otras cosas más para la gente que va creyendo en nosotros y en nuestra cocina, ¿no? Y aparte que cada día, ¿sabes tú qué? En el mundo entero, la gente está dándose un poquito más cuenta porque uno no puede comer chicharrón. Claro, toda la vida, exactamente, exactamente, entonces cada vez la comida vegetariana, la comida vegana tiene más fuerza. Aguántame ahí, por favor. Esta hamburguesita adentro la tengo. Porque esto se ve brutal. Esta hamburguesa es una locura. Desde que la pusimos la gente está de verdad muy contenta. Y las papas totalmente artesanales, la veo, nada de papas congeladas. Papas las hacemos todos, no, las hacemos nosotros, las cortamos en casquitos, tenemos una freidora que mantenemos con un aceite impecable, pues para que nos salgan crocantes, doraditas, no entrapadas en aceite y pues la hamburguesa es una cosa de locos. Vamos a meterle aquí el mordisco también yo porque no aguanto ya. El chorilongo está impresionante. Miren ese. Pero la hamburguesa lo gana. Ya, no, la hamburguesa es... Y esta salsita es un alioli, que es andor a mi tierra, hay que decirlo. Alioli significa ajo y aceite, ¿sabes, no? Ya. Pues, hermano, no tengo más que agradecerte. Esto es Dani, qué rico. Este banquete, esta invitación que me has dado. A ti por visitarnos. Y nada, pues que siga haciéndolo también y a ustedes. Chicos en estudio, no se imaginan a que se están perdiendo. Por favor, vengan a Chorilongo, pregunten por David, que es un bacán, un tipazo, nos conocemos hace muchos años y es un grandísimo cocinero. Gracias, Dani. De este país, de Colombia y un luchador por la cocina colombiana. Gracias, Dani. Siempre bienvenido. Gracias, papá. Vamos a terminarnos todo lo que hay aquí. Excelente, qué rico. Pues buen provecho, qué rico.